¿Cómo están caballos de enchufe? Bienvenidos al video del día de hoy, este es un video especial Porque la verdad me gusta mucho League of Legends, me gusta mucho todo lo que hace Riot Games Y creo que esta vez literalmente se sacaron el chile, porque en serio hicieron todo perfecto Celebraron sus 10 años a lo grande y te voy a contar en este video todo lo que dijeron Todas las cosas relevantes que dijeron, te las voy a contar aquí Resumidas, muy bonitas y si te quedan ganas de ver el evento Va a estar aquí saliendo el link para que veas la retransmisión del evento Y tú puedas llenarte y empaparte de los detalles que están aquí Pero bueno, te voy a contar de qué trata todo esto Lo primero que anunciaron y que es muy muy interesante es Senna Senna es la esposa de Lucian que atrapó hace muchísimo tiempo a Thresh Pero Lucian se dio a la tarea de regresar por ella a las Islas de la Muerte Ahí peleó con Thresh y gracias a Diosito la salvó Y ella lo protegió con un escudo que dispara desde su pistola Nos informaron que Senna va a ser la primera campeona tiradora soporte al mismo tiempo Ella va a cumplir ese rol, se ve que va a estar muy padre Por lo que vimos su habilidad del escudo se parece un poco al escudo de Braum Que puede cubrir de cualquier cosa O quizás también puede ser un poco como el de Pantheon Pero lo dispara a distancia y eso está muy cañón Esperemos que no esté tan rota como parece hasta el momento Y no han dicho cuándo va a salir Otra cosa muy importante que dijeron respecto a la grieta como tal Es que por los 10 años vas a tener recompensas Esto es lo que más nos gusta a todos Y vas a tener recompensas solamente por iniciar sesión Si tienes una cuenta creada con fecha de inicio anterior a cuando se inició el stream Pues vas a tener todas estas recompensas que van desde un emoticón y una imagen culera Hasta fragmentos de campeón o aspectos aleatorios que van a ser directamente tuyos Nos dijeron que tu tienda va a regresar y que va a regresar mejor que nunca Porque para celebrar los 10 años también van a haber skins legendarias Y si te toca una muy muy buena suerte te podría tocar una skin definitiva Así que pónganse atentos a sus tiendas y mándenme por Instagram que les salió en tu tienda Yo lo voy a publicar y espero que me salga algo muy bueno Por favor una skin legendaria estaría de huevos Y lo que anunciaron después es cuando ya se empezaron a pasar de verga porque neta lo hicieron increíble Lo primero que anunciaron es que TFT va a llegar a los móviles Esto es algo que yo ya me esperaba TFT es un juego bastante funcional en cualquier plataforma Y como lo supuse lo van a pasar a los móviles también Esto no quiere decir que va a desaparecer el TFT del cliente del PC Esto va a seguir así normal pero también vas a poder jugar TFT desde tu celular Va a tener todos los personajes, todos los campeones y todo muy bonito para que tu puedas jugar sin ningún problema Pero adivinen que, no solamente se va a pasar el TFT Toda la grieta del invocador se va a ir a celulares y también a consolas Esto se va a llamar la Wild Rift Lo que va a pasar aquí es que va a haber un poco de menos campeones que en el LoL de la compu Pero bueno en el LoL de la compu tenemos cientos de campeones Entonces tampoco vas a estar tan limitado Y que tampoco van a estar todas las skins que quieres O al menos no en un inicio Y también los campeones no en un inicio pero se van a ir agregando cosas Las skins van a tener un papel importante aquí porque se van a ver increíbles Nos dejaron ver presentaciones de como puedes lucir tu skin en el juego Y no te lo puedo poner aquí porque seguro nos dan copyright Es algo así como la jugada de la partida de Overwatch cuando ganas Y hace algo el personaje, algo en especifico Es algo así pero de la skin y del tema que tienes Por ejemplo, Fizz Super Galáctico que tiene una navecita Llega en ella y sale y se pone el casco O sea está muy 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 vergas Y la verdad dijeron que va a estar muy bueno Y que lo vas a controlar muy parecido a como es Mobile Legends O todos esos juegos que ya están en el celular que son MOBAs Y que va a ser con un joystick, en los controles de Xbox pues también lo vas a controlar de esa manera Y con botones La verdad se ve bastante bueno Hace mucho que yo quería que hicieran algo así No sé por qué se tardaron tanto en hacerlo en móviles Según ellos fue porque querían hacerlo perfecto Y querían que todo estuviera muy padre Y que fuera todo elegante para nosotros Dijeron que va a salir hasta 2020 Pero que van a empezar a hacer betas del juego En diferentes regiones Estoy seguro que México no va a ser una de las primeras Pero va a llegar en algún punto de la historia Entonces si te gusta LOL Ahora lo vas a poder llevar a todos lados Y vas a poder estar viciado por siempre Y ahora si vas a ser un drogadicto total Porque lo único que faltaba para que LOL Fue una completa adicción Y literal fuera catalogado como una droga por la OMS Era que te lo pudieras llevar a todos lados Pero ahora ya lo puedes hacer Y que lo puedes jugar en otras consolas O en los móviles Entonces ya literalmente LOL es la mayor droga del mundo Dijeron también que las partidas van a durar de 15 a 20 minutos Porque saben que las partidas de LOL normal duran bastante Y a veces no te da tiempo de jugar algo Cuando si querrías hacerlo Entonces que van a durar de 15 a 20 minutos Y pues por parte de la Wild Rift Eso fue todo Después pasaron a presentar un nuevo juego League of Legends Runeterra Si tú no sabes qué es esto Pues bueno Es un juego de cartas Al estilo de Magic the Gathering O el juego de Wendt de The Witcher Exactamente así Es temático de LOL Y ya te puedes pre-registrar para hacerlo Te voy a dejar el link en la descripción De donde te puedes registrar Para jugar este gran juego La verdad a mí se me antojan mucho Los juegos de cartas En general se me antojan bastante Me gustaba mucho Yugi Me gustaba mucho el de Pokémon Y ahorita estoy seguro que voy a jugar El de League of Legends Porque se ve bastante bueno Hay varios personajes del juego Tienen animaciones específicas Para cada habilidad Hay ultis y todo Que se ven de huevos Y si quieres más información Ya hay hasta un tutorial De cómo jugar Cuando todavía ni siquiera está listo el juego El juego va a salir hasta 2020 también Pero puedes registrarte Para estar en la beta Y jugarlo desde antes Y darnos tu opinión Sobre cómo te pareció este juego Y por qué está tan padre Luego Ahí fue donde ya literal Dijeron A ver Espérenme señores Voy a hacer algo rápido Y se abrieron el pantalón Y ya literal lo sacaron Porque neta Ahí ya sacaron así la bomba Hace mucho dijeron Y había rumores Y también medio confirmaron Que estaban trabajando En un juego de peleas Pero No dijeron que estaban trabajando En un juego de shooter también Y el juego de shooter Se ve bastante bueno Se ve muy al estilo de Overwatch Pero pues bueno Overwatch es como Team Fortress Y también es como un poco LOL Entonces Ya todo está mezclado Ya me vale madre Ya no voy a decir que nadie Le copio a nadie Pero Se parece un poquito Va a haber ciertos campeones Con habilidades predefinidas Para que tú las puedas usar en combate El campeón que ellos muestran En el trailer Que literal es como un teaser Ni siquiera es un trailer Ni nada Es uno que está así Disparando normal Luego tira una Como una especie de líquido verde Y lo pone como una pared Para que no puedan pasar Y del otro lado Una cosa como que nubla La vista del enemigo Y así procede a matar a todos De una manera más fácil Estas habilidades se ven muy originales Espero que todas las habilidades Que pongan sigan siendo originales E incluso Espero totalmente Que vayan a poner skins De personajes de LOL O personajes de LOL Como tal dentro del juego Por ejemplo ¿Quién no le gustaría ver a Jinx En este juego? O algo así Y hablando de Jinx También anunciaron una serie animada Todos sabemos que los cortos De League of Legends Son hermosos O sea Creo que no hay ni siquiera Uno que esté feo A mí me gustan todos Y están muy muy bien animados Y el soundtrack Y todo queda perfecto Pues bueno Ahora decidieron sacar Una serie animada Con los que han creado Los cortos Como los de Jinx El de Champions De hace un buen Que tenía la canción De Majin Dragons El de Echo Etcétera Etcétera Son los creadores De esos cortos Van a hacer una serie Y esta serie Parece que va a contar La historia de V Y de Jinx En Piltover Y cómo fueron creciendo Y cómo se volvió loca Uno y otra fue una policía Que la busca por siempre Aunque sea su hermana Yo creo que también Van a salir más personajes Como Caitlyn por ejemplo Y quizás también Sinch No sé No sé quién vaya a salir Pero está de huevos Que saquen una serie animada Y más si va a ser Con ese estilo de animación Si hubieran sacado un anime O algo así Aunque yo soy súper otaku Y me gusta todo eso Pues la verdad No me hubiera gustado tanto verlo O sea Creo que este estilo de animación Es el perfecto Para que veamos algo de LOL Y estoy muy emocionado Por esto Y ya quiero que la saquen También sale en 2020 O sea 2020 es año LOL Así literalmente Hasta ahorita LOL es el que se ha llevado El año 2020 Y todavía ni siquiera empieza Ahora sí Ya te había comentado Que habían anunciado Un juego de peleas Hace mucho tiempo Y que dijeron Que estaban trabajando en ello Pero habían dicho Que no estaba basado En el mundo de LOL O no lo habían confirmado Simplemente Pero ahora ya lo confirmaron Mediante un Así es menos que teaser Todavía Ese literal es como 6 segundos de video En el cual muestran Una batalla entre Ari Y también entre Darius Y luego una batalla Entre Katarina Y creo que Darius También no me acuerdo bien Pero el caso es que Se ve increíble Se ve muy al estilo De Guilty Gear XRD El 2 En este estilo De como 2.5D Muy extraño Pero muy padre También al mismo tiempo Santi había dicho Que es como estilo Super Smash Pero no Hasta pendejo No es cierto Él no sabe Por eso aquí en WFJ Lo que sí es Es como un estilo Literalmente como Guilty Gear O como Dragon Ball FighterZ O hasta quizás Podría atreverme a decir Como Street Fighter Entonces se ve muy bien Ellos dijeron Que les va a tomar Muchísimo tiempo Hacer esto Que si no quieren arriesgarse A decir que va a salir En 2020 Porque es un juego Difficilísimo de hacer Yo siempre he pensado Que los juegos de pelea Son de los más difíciles De hacer Porque tienes que ser Muy preciso En todo lo que pones En las hitboxes En todas las posibilidades Que puede pasar En todo Literal Todo tienes que poner Un detalle de atención Tremendo Y son de mis juegos preferidos Entonces la verdad Lo me gusta mucho Y los juegos de pelea Me maman Entonces juntos Van a hacer seguro Algo muy muy memorable Espero que el roster Este muy grande Que tenga de los personajes Más jugados Y los más bonitos Y espero que pongan A mis preferidos Que no les voy a decir Quienes son Ya por último No dijeron algo Tan impresionante Pero la verdad Me gustó mucho Que lo pusieran Y es que A lo largo de los años Han ayudado a varias cosas Por ejemplo Con skins que venden Han apoyado a fans Que han tenido enfermedades terminales Y los han ayudado A pasar por el tratamiento También han donado Muchísimo dinero A fundaciones Alrededor del mundo Y esta vez Van a sacar una skin de karma Que es la deportadora Del amanecer Que la verdad Está de huevos Y esta va a ayudar A la comunidad Que tú elijas O sea Tú Miembro de la comunidad De LOL Vas a donar A la fundación Que tú gustes Y a la que tú mandes O sea Todos los fondos Se va a hacer una votación Y todos esos fondos Se van a donar A esa fundación Entonces decidanse Vean qué quieren hacer Vean qué es lo mejor Para donar Y decidan Si quieren reforestar Si quieren ayudar A animales en peligro de extinción Si quieren ayudar a personas Si quieren ayudar A gente que tiene hambre No sé Puede ser varias cosas Pero espero que manden ayuda Y eso es lo importante También espero que les guste karma No solo compren la skin para ayudar También pueden ayudar Donando ese dinero directamente Entonces La verdad Se derrifaron todos En Riot Games Hicieron algo memorable Creo que Neta Se fueron con todo Y dieron todo en el evento De los 10 años Sacaron todas sus cartas Sacaron todo lo que tenían Y La verdad Me emocionó mucho Todo lo que están haciendo Qué mal momento Para no tener el partner de LOL E ir al evento Y estar ahí con ellos Porque se ve que estuvo de huevos Pero Ya te informé Ya te dije qué sucedió Ya te dije todo lo bueno Todo lo malo Que realmente no fue nada Si puedo decir algo malo Es que Quizás les perjudique Haber sacado todas sus cartas En un mismo momento Pero no lo creo Porque simplemente Ya todos están hypeados por esto Y tienen que estar sacando Constantes avances Para mantener el hype Algo así como lo que hace Smash Que saca un trailer Y todos se hypean Así como por meses Y luego vuelven a sacar otro Y así Y ya con eso la van a armar Y lo último Lo último Lo último Ya así final Que es algo que te puede interesar De hecho Es que anunciaron cambios Para la jugabilidad De la grieta del invocador Y esto está de huevos Aparte de que anunciaron Que va a regresar Earth Pero ahora con todos los campeones Dijeron que va a haber Pues cambios En la funcionalidad De los dragones Dependiendo de que dragón Sea el que sale más Y el que más elementos Se juntaron Se va a cambiar El terreno del juego Te lo voy a leer Esto sí Porque esto sí Es mucha información Mira La grieta infernal Va a cambiar de una manera En la que va a haber Pasadizos nuevos Por todo el mapa Y son las a las que Vas a poder entrar más fácil Para hacer Pues un robo de varón O un robo de dragón Etcétera ¿Ok? La grieta de los océanos Que te la da el dragón De los océanos Va a hacer que todo Tenga más maleza Esto donde te escondes Y no te puede dar nadie A menos que esté adentro De la maleza también De eso va a haber Por todos lados Inclusive va a haber Adentro de la grieta del dragón Entonces alguien Se podría esconder ahí Y hacer un robo O flashear dentro de la arena Y va a haber Va a haber muchos cambios Por ahí La grieta de las nubes Va a hacer que haya Aparte de que se abran Muchas zonas de la grieta También va a haber Como corrientes de aire Por las cuales puedes pasar Y caminar mucho más rápido Que antes Así te vas a poder escapar O quizás te alcancen Los enemigos y te muera Y por último Pero no menos importante Está la grieta de las montañas El terreno va a cambiar muchísimo Más que en la del infernal Y va a variar Desde el área De los picuchillos De el rojo Del azul Del dragón Del varón Todo va a cambiar Y pues te puedes esconder En una niebla Que va a surgir Por todo el mapa Y te vas a preguntar ¿Qué va a pasar con el dragón ancestral? Pues bueno Dijeron que estaba muy roto Cuando se quedaba un equipo Con lo del dragón ancestral Y el daño aumentado Entonces hicieron algo nuevo Es como un stack Que si te quemó El daño del dragón infernal Pues te queda Una pequeña parte de la vida Como fijada por ahí Y si alguien Que tiene el dragón infernal Te pega Pues ese O sea te pega Como un básico O una habilidad O algo así Toda esa vida Que estaba segmentada ahí Se va a ir Y te va a aniquilar Esto va a pasar Cuando estés muy vulnerable Si pones el sonia Simplemente Cuando salgas del sonia Te pueden dar el balazo también Y tiene un alcance tremendo Se llama Inmolación ancestral Y la verdad Se me hace algo Que puede estar muy roto O no sé No sé La verdad No sé qué pensar Sobre esa parte en específico Y lo último De la grieta Que es el cambio Que creo que también Va a influir bastante Es que añadieron Como unos Unas extensiones Al mapa En el carril de bot Y en el carril de top Que son como unas coderas A la maleza Que ahí van a pasar Cosas interesantes Y también añadieron Más maleza Que está de por sí En el mapa Entonces Todo se ve muy bien Los cambios se ven perfectos Muchas gracias por ver esto Entonces Muchas gracias Riot Games Por todo lo que haces Muchas gracias Por convertirte En la droga legal Más grande De todo el mundo Y espero que disfruten Todo lo que tiene LOL Para ustedes Y que aprovechen Todas las cosas Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Viendo este video Espero que se hayan informado Porque esta vez Y dijimos muchas cosas Y nos vemos En la grieta del invocador Bye Chau Chau